Hola mis followers, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer bombas de baño Quédate hasta el final porque hoy voy a dar mucha información Así que, ¡dentro vídeo! Para nuestras bombas de baño vamos a necesitar Ácido cítrico anidro Vamos a necesitar bicarbonato Vamos a necesitar unas sales Que puede ser sal común En este caso yo voy a utilizar sal Sal gorda Podéis utilizar también sal fina Y mientras vamos haciendo esto Vamos a explicar algunas cosas Porque sé que hay algunas compis Que tienen dudas Porque no las endurecen las bombas Entonces vamos a ver Cómo podemos hacer En caso de que nos queden demasiado duras O en caso de que nos queden Demasiado húmedas La cuestión sobre todo principal Para que sequen Tiempo El misterio de las bombas Ninguno Mezclamos El ácido cítrico Con el bicarbonato Y vamos a mezclarlo Con las sales de Epson Yo voy a utilizar estas Que es una mezcla que ya tengo hecha Con aceite esencial de limón Y un poquito de colorante naranja Como podéis ver Pero son estas Y sí que llevan Una pequeña proporción De sal gruesa Y lo vamos a mezclar Le vamos a añadir Si vivís en un clima Muy cálido Le podéis añadir Un poquito de gel De manos De ducha Una cucharadita de café Lo voy a dejar ahí De momento no lo vamos a mezclar Porque realmente el gel Lo que vamos a darle Es una humectación Que necesitamos Para que nos quede Una sensación Si veis aquí Es una sensación arenosa Y lo que necesitamos Es que nos quede Una Según lo tenemos Que os toquéis Que os de la sensación Que estéis tocando La arena de la playa Pero la parte húmeda Que hagáis así Y os quede como una roquetilla Ahora lo vamos a ver Vamos a echarle Tres gotitas Del aceite esencial Que nos guste Yo le voy a echar Petit creme Porque como las sales Que estoy usando Llevan limón Pues para que no cante Mucho la diferencia Una Dos Y Tres gotitas Para la cantidad Que estoy haciendo Luego ya Pues ya sabéis Os dejo proporciones Y todas esas historias Podéis utilizar También para darle color Un colorante alimentario Ya sabéis Que lo he dicho En otros vídeos Que no soy muy partidaria De colorantes En general Y menos de colorantes alimentarios Tienen su desventaja Pero bueno No son tan malos Como podéis Los colorantes Que podéis ver En otras cosas industriales Para los que vivís En zonas Muy 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 húmedas Os recomiendo Que utilicéis Lo utilicéis en gel O podéis utilizar O podéis utilizar Uno en polvo Pues tipo mica O hecho Con flores vegetales O sea Con En tinte vegetal Es decir Si tenéis Por ejemplo Unas flores Las podéis triturar Y mezclarlo Con Con La bomba De hecho Vamos a hacer eso Como veis Ya tengo aquí preparadas Preparados mis petalillos De rosa Es un rosa gálica Que tengo ahí bien sequita Y vamos a usar esta Por la sencilla razón De que las rosas Tienen un principio activo Que es el salicílico Que os va a ayudar A relajar Y a Digamos que El principio El salicílico Digamos que es La aspirina De la naturaleza Para que lo entendamos todos Entonces Os va a aportar Muchos beneficios Aparte de relajar Os va a limpiar Desinfectar Os va a ayudar En caso de Pues de alguna Infección Pequeña infección En la piel Es muy buena Para hacer infusión Para orzuelos Ya lo he dicho En algún otro vídeo Yo es que lo uso Esto para eso Y me viene fantástico Y nada Pues vamos a usarlo Que además Nos va a ayudar A secar un poquito Puesto que ya están secas Van a absorber Parte de la humedad Bueno Una vez más Estoy teniendo problemas técnicos Para no ver Lo que estáis viendo aquí Es la mezcla De Todo lo que os había explicado La tintura La tintura de lavanda El aceite esencial Y le he echado Los pétalos de flores De rosa gálica Que como veis Ya se han hidratado Y han cogido Hasta colorcillo otra vez No estoy haciendo el vídeo Para que lo veáis Lo he dejado seco Lo he vuelto a humedecer Y a ver si puedo Hacerlo Y que lo veáis A ver La cosa es Que quede Como arenosa De la siguiente forma Tenéis que añadirle Por ejemplo Donde lo he puesto Aquí Le podéis añadir Un poco de gel de manos Gel de ducha Por supuesto Si es del que hagáis vosotras Mucho mejor Como una cucharadita Muy pequeñita Lo vamos a hacer ahora mismo Una cucharadita Así Vais a ver Como reacciona Bueno Es que claro Lo he hecho ya Tantas reacciones Tantas no reacciones Si Veis como va reaccionando Le voy a echar Ese poquito más Así le aportamos La humedad Que necesitamos Para que nos quede La textura Que queremos Os decía Antes De que la cámara Me fallara Que si vivís En una zona seca Le metéis Humedad Así En agua No hace falta Que sea gel Porque Por supuesto Con lo que nos vamos A bañar Va a ser con otra cosa Vamos a coger Pero es una forma De aportar De aportar Veis Ahí ya va quedando Es una forma De aportar Humedad A la A la bomba Que vamos a utilizar Es una forma De aportar Humedad Para poder Hacer esto Que luego se seque Y nos quede durita Pero si el problema Que tenéis Es como el de la compi Que resulta Que el problema Que tiene Es que no se la seca Podéis añadirle A ojímetro Un poquito más De bicarbonato Y un poquito Un poquito más De sal Y bueno Pues eso Básicamente Podéis añadir A ojo No hace falta Que sea exacto Yo os voy a dar Las proporciones Exactas De la bomba Tal cual Yo hago Las bombas Pero Luego podéis variarlo Pues eso Depende de la zona Si vivís En una zona Más seca Podéis meterle Más agua En forma De infusión En forma De gel de manos Hombre De gel de manos Quizás Una cucharadita O sea Poco Pero podéis Añadirlo En forma De infusión Hasta que consigáis La textura Que necesitamos Que es Ya sabéis De aquí os he dicho Vamos a Hacerlo ahora Con alcohol La de arena De la playa Que podamos Hacer Que nos quede Así como Una croqueta Para luego Que nos quede Pues eso Que lo podamos Apretar bien Y nos quede Guay Que vivís En una zona Muy húmeda Utilizad tintura Utilizad tintura Y el mínimo De agua Porque es que Como os digo El ácido cítrico Es muy amante Del agua Entonces Si metéis Mucho ácido cítrico La cuestión Es que Va a absorber Toda la humedad Del ambiente Y no Vais a conseguir La textura Que queréis Lo que sí Que podéis hacer Es echarle O sea Ponerlo cerca De una fuente De calor Suave Para que se vaya Evaporando el agua Otra cosa ¿Necesitáis conservante Para las bombas? No ¿Por qué? La sal Es un conservante natural Que es la caña de España Junto con el ácido cítrico Que también es un conservante Que lo se utiliza En alimentación Y además Tiene el efecto antioxidante Puesto que Es ácido cítrico Cítrico De los cítricos Que es que De verdad Jolín Soy un lince Y Y bueno En principio Ya tenemos la textura Os dejo con Ecollolira Que os va a explicar Cositas sobre las sales De Epson Y cuando volvamos Enmodamos El sulfato de magnesio Que es conocido también Como sales de Epson Se denomina principalmente así Porque la primera vez Que se encontró Esta sal Fue en una zona minera Cerca de Epson En Inglaterra De ahí su nombre Aunque tiene otros muchos Como sal de higuera O sal inglesa Las sales de Epson Son muy versátiles Ya que se pueden utilizar En industria Agricultura Ganadería Y se utilizan principalmente Como un componente secante Y como ya sabéis También se utiliza En cosmética natural Siendo un excelente Desinflamatorio Después del deporte Ayudando en la relajación De la musculatura Y de las articulaciones Y también en procesos En los que ha existido Un traumatismo Para la desinflamación De la zona Hasta luego Bueno Vamos a desmontar la bombita Vamos a ver Vamos a pasar las 12 horas Ya os lo digo desde aquí Este es el resultado Ahora hay que esperar A que se seque del todo Si tenéis miedo De que se os desmorron Que puede pasar Podéis dejarlo Hasta que se seque del todo En el molde Vale Yo lo voy a dejar así Para que no se me deshaga Aunque está bien prensadita Pero está húmeda todavía Entonces prefiero dejarlo así Y nada Este es el resultado final Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Chao, chao